Ahora toca mi turno Anda, edítalo, edítalo Y ahora los acabamos de cagar Madre mía, madre mía, qué lecturaza Así soy yo, sencillo Porque os aseguro que el suelo de mi habitación de Marie Kondo no tiene nada Si el Ishiguro te vacila, te cae en los señales De que es Macondo Club Literario Que tú te has convertido en esta mujer de alguna manera ¿Alguien me explica la fantasía? Creo que no, señor Ya os tengo cierta confianza Es que me ha cambiado como lector, pero también como persona Relaja la raja Preparar sus ¡Yas! Es que me encanta ¡Tapará! ¿De verdad? ¿Que te estás equivocando? No me respondas, ¿eh? Pero me da igual, me da igual, me da pela Es que, me da igual No, no, todo se va a la mierda ¡Noooo! Apoteósico Dice que está hasta los cojones de todos O sea, todos los libros de Chihuahua Andangos ya he dicho En el corazao La suegra lo deja muy claro Tres libracos Soy el tipo de muy pocas personas también Pero va a esto Coño, está nevando Está nevando Qué fuerte Es que no me ha gustado nada No puede ser que esto no sea real Yo lo celebro Lo celebro Yo cruzco mi napia Con mucha honra Lo he disfrutado mucho Un gran funeral en Westminster Por el gran Brian Fall Porque yo lo que conozco de Londres Son las librerías Ya no puedo El día que Stephen Fry Era heterosexual Una historia muy triste O de qué lo pienso Y ahí lo dejo Tomás Tejmen Por favor Por favor Por favor Leed este libro Disfrutamos en la miseria ¿No? De la gente Hola, soy Stalin ¿Alguien me explica la fantasía? Pero en general Me tengo que joder yo Os jodéis todos No se hacen vacaciones de leer 1847 Poneros a follar A gastar A robar A matar si es preciso El cielo dantesco Es un infierno Tiene su gracia Sí La vida ¿Qué me estás contando? Aquel libro Te llevaría A una isla de secta Empatía Ya te llamaremos Pues no lo voy a negar Es que mirad Que ediciones Más bonitas Pero feo 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 ¿Pero qué dices? Yo tengo la cabeza Como siempre ¿Burbasur? ¿Charmander? ¿O squilter? ¿Por qué eres así, man? ¿Por qué eres así? El color carne Lo tenía El alumno de Ravenclo Ejemplos Los rusos Es un imprescindible ¿Qué le he leído? La odisea No es que hablo No la ulisea No sé En fin, será fin Una tecla Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na